Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Mad Max Vídeo número 14 Y bueno, estaréis viendo aquí las estadísticas, como siempre Ni idea de si han subido o bajado Porque lo dicho, esto lo estoy grabando todo prácticamente del tirón Es un nuevo día para mí Yo he llamado ya a los de Orange Les he hecho ya la nueva transferencia Y se supone que hoy me tienen que volver la línea Pero no me creo una mierda de esta gente En esencia En el último vídeo conquistamos esta fortaleza Y bueno, ahora vamos a venir aquí Y vamos a pillar todo esto de aquí Todo esto de acá Todo esto de acá Y vamos a ir a por esta Y a ver si en el proceso pillamos el convoy que hay ahí No, es que... Que vergüenzota lo de... Lo del puñete al internet Madre mía Por aquí poder salir En teoría sí A ver si cada más suerte en el proceso Pillamos el convoy No, es que... No hay noные No hay no parezca para que el combo y nos lo llevamos por delante. Mira como estaban saqueando ahí al pobre... Aquí está. No, no. Están sudando... sudando muy mal. No, no, no. ¡Cuál fue! Te ситуación haidi எ? Mato... ¡Que quante! ¡Estoy destruido! Voy a ponerme a saltar esto con 17 cosas persiguiéndome, no es la mejor idea del mundo, ¿eh? Yo no estoy ardiendo. Era posible, sí. Geniales. Este tiro ha sido la hostia. La puta. Me estaba ardiendo, ¿vale? A chum, súbete. No sé qué más defensas tiene esto. A ver. Es una defensas de mierda, digo. De mierda, totalmente. Ahí voy, ¿eh? ¡Ay, esto! Estoy un poco en llamas, ¿eh? Estoy un poco en llamas, ¿eh? Me da muy mal rollo. Este sitio 5 emblema, cienzo de chatarra. Bueno, nada más de empezar ya hay... Ya hay dos chatarraza, que es muy raro esto. Que no quiero coger lata, coño. Bueno, en ese día vamos a hacer esto. Vamos a limpiar un poco de espantapájaros y tal y seguiremos con la historia. Eso es. Sí. No, ya tenemos otro punto de gripe, vale, gracias. Vale. Digamos que has venido un poco tarde. No estoy yo, pero... Igual has venido un poco tarde. No sé, llámame loco, pero igual has venido un poco putamente tarde. No veo una mierda. Vale, sin ser una linterna, mejor. No sé, llámame loco, pero parece muy lineal ese sitio. No sé, tengo ese... Ese pensamiento en la cabeza de que es putamente lineal esto. Estafa le da... ¡Oh, Dios! Es todo gordo. Otro emblema aquí. Me caigo, como siempre, a un abismo inventado. Cuatro de once. Aquí creo haber visto otro. Cinco de once. Seis de once. ¿Esto por qué es de nivel cinco? No lo sé. O sea, supongo que será por el boss en sí, que será chungo o vete tú, vas a ver. Pero por ahora esto de nivel cinco tiene algo que mis cojones. No tengo unos huevos de nivel cinco, lo siento. ¿Nivel tres? Sí, nivel tres sí, pero nivel cinco no. No llegan a nivel cinco. Es mi sueño, tener unos huevos nivel... Nivel cinco. A cuatro emblemas. Más chatarra gratis. Ese es un sitio muy... Muy chiquitito. Y además las defensas que tenía eran también un poco una puta mierda. Lili. Perdón por esto, ¿no? Vale, tiene pinta de que por ahí se sigue, sí. Y que puede que por ahí incluso aparezca el boss. Pues ojo, ahora que lo ven un boss con un gritón. Sería muy... Muy epic. Nueve de once. Es que a ver, es... Un poco ridículo esto, eh. Emblemas y... Emblemas y... Me faltan dos emblemas y... Y una chatarra. O sea que donde vamos a ir ahora tiene que ser ya el final de... No, no es por aquí. Tiene que ser ya el final de... De la zona. Me voy a otro emblema por aquí en plan... Guarro. En plan Guarro que está colgado en alguna zona cutre o algo así. Castor, o sea, es aquí. Nadie me he parado para esto. Tu que no caiga orgullos en mi vagón de guerra. Quiero ser más... Más... Cutre de todos. O sea, el otro que era igual de cutre que tú... Al menos sería un coliseo, ¿sabes? Vale, me callo, me callo, me callo, me callo, me callo. Bueno, también. Pero... Como este, el de las embestidas... El de las embestidas va a estar pegando a los demás de mientras. Este안 volcantado en modo Furia, pero... después de matar a estos bajará el chiquito se me acaba la furia justo cuando no me deja pues vale me voy a pasar aquí tío ahora que se ha vuelto inmortal o que ha sido un bogón un bol de mierda menudo perro supremo la gota que colmó el vaso desmontelado y el 100% está aquí tiene que estar en esta zona seguro menudo puta idiotez de bosti me he estado preparando para luchar contigo no, no, no lo has estado haciendo no, no, no vieja osea puedes decir que si que has estado preparando no, no por dios no me he estado preparando para acabar contigo max me falta un emblema que no tengo ni idea donde puede estar hay que estar a chatarra eso si eso es de ahí arriba no, eso es de la cruz no, vale ahí lo veo en el en la furgoneta, bueno en el autobus furgoneta de que mierda de mazmorra tío esto era, la gota era de nivel 5 nivel 5 de que? bueno, esto hecho ha sido muy triste la gota ha sido muy triste bueno mmm me va a dar una pereza luego el tener que ponerme aquí en el campamento que no tengo ni puta idea de donde está me va a dar una pereza luego el ponerme a pillar reliquias y tal pero pereza bueno vamos allá por el siguiente campamento porque es que este no no ha costado una mierda voy a beber agüita antes mira que barba de mendigazo que un truñón muy gordo de voz un momento noventa y un por ciento me quedan tres campamentos y he salgado no va, no creo que los terminemos en este vídeo no creo que los terminemos en este vídeo no creo que los terminemos en este vídeo pero posiblemente entre este y el siguiente si que caerá si que caerá si que caerá hay un francoteador por aquí donde? dándole la vuelta a todo esto no me joder vaya me he puesto un camino y ya vamos no hay no hay no hay luego de Y ahora sí vamos a por las portales a esto. ¿Aquí hay algo? Me he estado mal fortuna. Si hubiese algo de camino, lo habría hecho por el simple... Me voy a acercar primero a este, porque tengo coche a media. Y quiero llegar fuerte al sitio ese. A ver, ¿estas qué quieren? No lo sé. ¡Hola! ¡Hola! Me ha estado desgraciado, no me importa, vamos a morir. Le ha ordenado cargarse a toda la gente de esta tierra. Le ha encargado matar a toda la gente de esta tierra. Si encuentro el chatarra para hacer una mierda de conversación, vale. Bueno, no está mal, joder. Allá está. ¿Dónde está mi reliquia? Aquí arriba. A ver, rotar. Esto fue el abodo de Haaland y Eva. ¿Lo recuerdas, cariño? Antes de que pidieras un pedazo de los buenos. Te cargaras la tarta y la hermana de Yelen te dieron a palizar unos tiempos. Joder. Joder. No se acuerda si se casó o no. Qué buena memoria tienes. Tienes una memoria de cojones. Un chupito más de agua. Buba. Suástica. Por cierto, como lo he dicho, como ya tengo internet, entre grabarego, no grabó todo seguido porque me da pereza también. O sea, uno no puede dir treasure 5 o 6 horas jugando seguido porque se acaba cansando, ¿vale? Pues, o leo, o sea, tengo el ebuki cargado, como fue esa última ocasión. me pongo a ver la tele. Estaba viendo a la que se avecina y creo que he visto un capítulo súper patético, en el que en teoría en ese capítulo se dan cuenta de que viven dentro de una serie y salen al mundo real. Era muy... ¿Queréis plagear el show de Truman? Pero igual os ha quedado un capítulo de mierda. Igual sí. Te doy bajo el vuelo, como un cangrejito, le doy la vuelta, ¿no? Para que salga la parte blanda. Estamos locos y además han pasado de mi puto culo. Lo cual está bien. Por un momento pensaba que tenían una guardia o algo así. ¡Francotiradores solos! A ver, fue que en este sitio son solo francotiradores y la puerta ya está cerca. ¿Por qué me da que a estos los han atacado ya? ¿Qué pinta de eso, eh? No sé, hay muy poco... No tenía defensas, casi. Este era de nivel alto. Además, las puertas estaban ya rotas, también no tiene sentido. Pues sí, se estaban peleando entre ellos. ¡Qué heavy, eh! Pues para mí, perfecto. Me ahorran un montazo de trabajo así. ¡Joder, si me han ahorrado el trabajo! Pues que se maten entre ellos. De que yo me fuera a quejar. Total, luego mis campamentos ellos no pueden... Iba a decir el tío, don't shoot me a mis pares. En lo que he estado diciendo, después mis campamentos ellos no pueden recuperarlos, así que ya ves tú el puto problema. Se matan entre ellos, llego yo, conquisto el sitio y me voy. Y pues... ¡perfecto! Y por el perk subido de munición, por una bala pillamos tres. Esto me parece a la otra. Vamos a reír a la contemplora. ¿Me están matando entre ellos? ¿Comienza la guerra o vamos a acabar con esto? ¿Cómo es? Mira el tío, qué grande. Tenían una trampa preparada los tontopollas, eh. ¡Ey, ey! ¿Por qué me pones todo? No tienes sentido. Ahí va a haber un boss aquí. Hombre, tendría sentido, eh. Fuera broma. Les ha atacado un... Un campamento rival y ellos... Mira, el líder de ese... De ese campamento nos está atacando... Bueno... Nos está atacando, nos está defendiendo su... Su reciente adquisición. Dios, qué tonto. Podría matar a un diablo tan atractivo, eh. Me quiere perforar el... Recto. No lo voy a dejar. Una fuera. Ven aquí y dejaste, pero igual es un poco... Buharrin, el... El amigo, eh. Igual mi puntería es un poco... Un poco, venga. Venga, igual otro día. Creo que esta puerta también es explosiva. Sí. Como me la cargo... Cogiendo otra pértiga de estas... Estoy subiendo para las estrellas. Los labios voy a arrancar de los... A besos. Pirata. Pirata. Dulce pirata. Huele tu sangre. Está viniendo arriba el tío. Está viniendo muy arriba. No veo nada aquí que acabo de hacer. La lanza tribal de... Hago como que voy a estudiar una rejez, pero me he caído. No hay nada. Mi emblema del... Lord Scrotus. Oh, Dios. Porque a la vez me satisfará más que tú. Oh, Dios. Está muy mal el hombre este. Es que no veo que sea un... Un boss. Perro supremo, que sí. Míralo ahí. ¿Qué coño hace un tío de estos aquí? ¿Qué coño hace un tío de estos aquí? Ah, dos. ¡Final de los Capitol! Esta es mejor! Ahora ¡La flatera! ¡ packagedas a lo de los delitos! ¡Ajala! No le he quedado muestra ya. No haciendo nada, tío. No sé qué haces aquí en parte. Igualmente no cuenta esto como... Qué grande, ¿no? Este no era el objetivo de este sitio. Pero mola, mola. O sea, nosotros hemos venido aquí a saquearlo y luego resulta que da la casualidad de que ellos también. No pasa nada. Les partimos la cara y punto. Este me ha molado más que el otro. Es que lo del otro ha sido muy ridículo, tío. El otro ha sido ridículo de cojones. Acaba de matar a su líder, que sin duda es mucho más fuerte que ellos. Y les da igual a un así y dicen, pues venga, vamos a luchar con él. ¿Qué puede salir mal? La típica frase de, aunque sea fuerte nosotros somos cuatro. No le podemos. Esto podéis. Esto podéis. Podéis esto. Esto os podéis comer. Esto. Esto. Adiós, qué asco. Vale, un de estos de gasofa me vendían muy bien. Tengo 1.600 de chatarra. Lo hemos pillado además en un momentico. Oh, una reliquia. Oh, un caramelo. Oh, un caramelo. A ver, esos malditos disturbios son cada vez más habituales. Todas las semanas hay un tiroteo o una maldita masacre. Y ya no es cosa exclusiva de las bandas, sino que la policía militar también se lo está pasando en grande. Y sus armas son de las buenas. María, en serio, deberíamos dejar atrás a tu padre y decir... Joder. Deberíamos dejar atrás a tu padre. Es un... Es un bulto. Creo sinceramente que tu padre nos está atrasando. Deberíamos abandonarlo. No sé cómo lo ves, cariño, pero... Yo creo que sería una buena idea abandonar a tu padre. Ese viejo chocho. Estupendamente. Sería una idea fantástica. Pero que coste. Que es por el bien de sobrevivir nosotros. No es que lo odie. Es que creo que es un bulto. Se está frenando, Mari. Acabaremos muertos por su culpa. Lo mejor es que lo abandonemos. No abandonemos a ese viejo chocho. Vale, me falta un... Una chatarra y un emblema. Que a saber dónde cojones están. Que a saber dónde cojones están. Vale, la chatarra se puede subir por ahí. Ahí hay una escalera. Vale, estarán ahí ambas cosas. Seguramente. Seguramente. A chatarra está. Y el emblema... Yo creo que también. De algún por algún lado tiene que estar aquí. Algo me dice que si te tiras por aquí. Pues igual no. Pues igual no. ¿Dónde está la emblemita de Lord Scrotus? Pues... Ojo por donde me tiro. Que al final me voy a tirar en un sitio donde... No conecta con esta base. Y me va a tocar dar una vuelta muy chula. A ver, aquí yo no lo veo. Y además, tampoco tiene mucho sentido que esté... Por esta zona no tiene sentido que esté. Porque... Había uno ahí. Seguramente estará al principio. En cuanto descubramos donde está ese emblema que falta. Y esa chatarra que falta. Iremos primero al... A la base de Jet. Para recuperar absolutamente todo. Munición, vida, agua. Y una vez lo hagamos... Iremos a... A continuar la historia principal. ¿Dónde está esa chatarrica? Esa chatarrica y emblema. No nos olvidemos. Aquí no es. Aquí tampoco. Ni limpian los cuerpos así que ya se ponen a trabajar y saquear... Inmediatamente. Aquí había un emblema así. En esta escena creo que no... No subí por ella. Aunque da un poco... Bastante igual. Por la otra no había nada. Que yo sepa. Aquí no hay emblema. Ya me estás mareando el juego. No me gusta. Solo falta... Vale, no. La chatarra la tengo. Solo falta un emblema en todo. Pero no sabes dónde cojones. Míralo. Hijo de puta. Es que la primera vez que subí ahí dije... Ahí tiene que haber algo. Pero no he mirado bien porque soy subnormal. Ahí. Viejo agujero. Completado. A ver. Pinca y no. La de Jet. Está súper lejos, sí. Pero es llegar y... Y rellenarlo todo. No sé si tengo 1000 de chatarra... 1500, perdón. Para poner el siguiente montón de chatarra. Sí, hay una... A ver. Un garaje. Esto es 1600. Si puedo poner el siguiente... Ojo, está lleno de gente. Vamos a poner el siguiente montón de chatarra aquí. Ah, no solo eran 1000. ¿Por qué pensaba yo que eran 1500? Bueno. Pues puesto y ya está. Sin problema. Esta cantidad de ingeniería ha llegado a que la fortaleza crezca. Uh. Mira, ya está niños. ¿Qué dices, loco? Este niñito. Fortaleza mejorada. ¿Habrá algún momento en el que se vea fortaleza máxima? Algo así. Cuando se hagan todos los proyectos, supongo. Me falta un montón grande, ¿vale? Pero un montón grande donde... Información de... No, pero esto está hecho. A ver si esto está hecho. Pero un montón grande ya. Me falta equipo de chatarra solo. Y aquí hay una secundaria. Tenemos mucho y no deja de llegar más. Hola amigo. Un poquito. Siguiente para comerciar. No cualquiera que no sea escrotis. A mí no hay yermos. ...lo voy a hacer en un peor en el piso. Me llevas una de las tantas trascadas de combustible para aceler. Trabajaré se phones con explosivos. Debería que crear un gran cajón en esa wall. Y podrás vaciar a tu disparador y el peor del hielo, eso también. ¿Qué dices? Vale. Proyecto fuerte al... Vale, vale. O sea si logramos esto ponemos... A ver, tenemos una aquí. Esto es, creo que era para... agudas aquí tenemos otra se lleva ya está el transporte de combustible voy a hacerla ahora está aquí al lado y creo que había otra secundaria por aquí arriba no no hay ninguna secundaria que tengamos pero sí que hay dos que nos dan vamos a ver vamos a hacer primero esto vamos a ir aquí no puedo hacer viaje rápido porque porque estaba en mitad de la conversación vamos a hablar con pincai y luego con disfraia para que nos den sus secundarias también para ver dónde cojones hay que ir y después cuando estemos a la disfraia saldremos e iremos al globo a pillar qué a pillar lo que podamos esto lo puedo construir también puedo construir el montón de chatarra pequeño a estos proyectos hay que hacerlos tarde o temprano a nivel para arriba el sitio solo por poner un tanque de combustible ya está lo que le han puesto son adoquines bien 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 he puesto hemos puesto adoquines gigantes bien oh si tenemos cuatro adoquines gigantes y una mesa la fortaleza ha crecido bien ah bueno y la cortina por supuesto por el cortina siempre viene bien el viento es funcional ellos pronto se van a poner la venta se van a poner la venta tal vez pero la venta tiene otro beneficio colectando de la noche a la noche para beber pero la comida sigue un problema ya lo delante más comida que seríamos capaz de comer y por qué no estuvimos nunca me pregunto trae lo que necesitamos y obtienes todo lo que resta ¿qué piensas? ¿de acuerdo? de acuerdo hay que tener en cuenta que hay que esperar a que se termine de marcar hay que al primer punto como una bengala ¿dónde es? no, 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 no es en las dunas no quiero ir a las dunas es un coñazo es un coñazo ir a las dunas vale, chum chum también tiene aquí su misión yo era de negro aquí el mejor, el más apasionado y como no te ha reconocido a nadie pregunto ¡oh, no, no, no! no, 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 no. de hecho el propósito trabajé en las máquinas y los vehículos de as burger y tenía un pan y así mucho grueso y chile y grasa y así la grasa que podía comer en la época y yo un plan en la cárcel de noche la llamada la broma de la madre la llamada que le usó a visitar este lápido y me le dio un plan Estas un poco zumbado, no digo nada. Así fue como empezó a hacer los arcángeles. Se ha robado piezas para hacer los arcángeles. Me tiró por el muro agatado de una cuerda. No estas loco, que va. Yo creo que con esto se desbloqueará. Mejora el poder reparar más rápido. A salvar quién es este tío. Yo, Deepfriar, nacido de la gran llama, lo he visto. Yo estoy feo. En ti veo una posible salvación. Qué guapo es el tío. Hasta lo cortan el tío. Armas mejoradas. Este es el cubo que no está muerto. Está muerto. Está muerto. Ah, pero yo tengo una linterna. Que falsa luz. De lo que a lo mejor a tu narapón pasmoso. Y puedo darle también los 500 pavicos a... Me quedo seco de... De chatarra, pero bueno. Pero tal vez hay que hacerlo igualmente. ¿Dónde está el coche? Aquí. Pues a la hora vamos a ir aquí. Pideremos el globo. Igualmente esta zona es una mierda a nivel de cosas. Solo quedan tres espantapájaros. Y un campo de minas. O sea, no es... No es ni... Ni peligroso, ni nada. Es un sitio bastante fácil. No confío a ese espantado. Esos dios son malos. Vamos a esperar que el pavimento no sea. Lo único que tiene que subir este sitio es que están minadísimo de enemigos. Lo menos normal es la base de Scrotus y demás. Bueno, la base no está al lado de la base. Él nos ha dado en sus ojos. Un abrazo. ¡No más de largo plazo ha llevado a él! ¡Muévame! Tengan cuidado. No sorpresas. ¡Pero de aquí! ¡Va! ¡Nos invictamos! ¡Va! ¡No detenemos ahora! ¡Va! ¡No! ¡Va! Tengo que verla! ¡Va! tarde en sí, aquí había una pieza de proyecto. Ahora el otro se ha tomado por culo. ¿Dónde está la pieza de proyecto? Aquí. Ya tenemos recarga de petróleo gratis en todos los sitios, básicamente. Ahora están muy bien. No me hace falta munición alguna, de nada. Allá lo que queda es ir haciendo secundarias. Me acaba de repetir a muerte el... Solo nos quedan hacer secundarias. Y... Ir pillando reliquias y demás. O sea, ya no... Creo que me quedan dos portalezas así. Había una aquí, sí, que todavía no hemos visto. Y esta de aquí están todas pilladas, ¿vale? Me falta una de aquí. Que no sé dónde está. Y la de... Lo que dije antes, que seguramente la de... de... Stam Gun. Cada vez que lo pienso... Voy a decir Slam Dunk. Pero no, Stam... Era Stam Gun, creo. Igual me he ido un poco... Demasiado... No me he pinchado, se me cago en la puta. No me he pinchado, se me cago en la puta. No lo tengo a tiro, tío. Te rompo un brazo con él, ¿ves? Y ya no disparas más. No hace falta hacer más. No hay nada. No es nada. No hay nada. Bueno, aquí realmente da igual el daño que nos hagan. porque ahora vamos a... ahora pillamos la gata de Dinky D y... pillamos la buena de la chica de Dinky D y ya joder se pone hasta las botas se pone morado de Dinky D a ver por donde se sigue por aquí no, pero por aquí puedo tirar esto para abajo aunque realmente da algo igual da algo igual, si si porque en cuanto pille el globo me voy a ir directo hacia la gasolina por favor juego dime que no tengo que ir a por gasolina ni mierdas tengo que poder montarme directamente en el globo por favor por favor te lo pido juego vale, uff vale, el vertedero vale, el vertedero a ver miramos tenemos uno ahí, dos dos y tres espantapájaros sal la secundaria espantapájaros y espantapájaros es esto lo que nos falta si como veis realmente es mierda lo que hay que pillar ahí pero mierda infecta vale, nos bajamos viajes rápido y para la ciudad de la gasolina miramos aquí también otra de las secundarias que creo que es de la tía de Hope y tras eso pues nos ponemos ya con la principal la cara de la gasolina es dura uff vamos a ver si sin... bueno bueno mira que las madres, compadre vino la propiedad de Dr. D cuando ese tiempo llegó entonces la guerra de la tierra fue sobre nosotros después de muchas batallas, los hordes de Dr. D fueron abiertas su tribu se escató, la mayoría de los muertos los líderes todos muertos los restos de uno de sus grandes todavía está buried ahí ¿Pero? Buriedad con él son todas sus posiciones de trabajo incluyendo su máquina de guerra porque decía, me das buenas sensaciones quieren mandarla ¿Quieres rabo? Vamos a ver, vamos a hacer ahora la principal esta de aquí y depende de lo que tardemos me vendré aquí y empezaremos a ir limpiando esto si mira, tengo esto, me haré esto, o sea, limpiaré esto de aquí y esta carrera, este convoy también me faltó un franco, bueno, el franco ya está aquí me callo, me callo vale, la tumba aquí, bandolero también estaría bien que empezásemos a pillar el coche de Dinky D y explorar un poco las zonas si y hacer estas secundarias y demás a ver, chatarra, un momento chatarra, chatarra piezas de equipo de chatarra, what? porque no tengo... vale, pues aquí hay que ir entonces chatarra, chatarra esto está pillado chatarra, chatarra bueno, lo único bueno es que puedo venir aquí y luego ir aquí Esto de información, vale, no entiendo muy bien lo que es, pero supongo que hay que hacerlo todo, tarde o temprano. Vamos a la principal a ver qué nos ponen entre manitas. Hola, amigo. Listo para correr. Tío, ¿qué me da el rollo? Tardes, crotus. Hora de espectáculo. Hora de escrotus. Enciéndeme las bombillas. ¡Mira mis bombillas! Muertos de hambre y peces gordos. ¿Por qué ponen todos en la misma postura? Es que paso. Lo que queremos es el motor. Atentado y le compre la gente con Queen of Hope. Seguirá también nuestro premio. Pero esas riquezas tienen dueña. ¡Odiós! También hay que matarlo aquí. Es un poco feo el hijo de puta, eh, que no digo nada. Si, si, haz lo que quieras, pero... Un pelazo me gusta. Me entiendo que aquí todos los hombres están de figuras perdidos, pero las mujeres sin problemas. Dios, que barbazo de mendigo. ¿Por qué me ponen la ballesta en el pecho? Me han puesto en la bomba, ¿o tú dices? Y el concubino de otro campeón, te doy a ti, Ladyboy. ¿Pero por qué me ponen una bomba y... a ver? Es hora de dejar a la gente saber y el sangre... ¡Hijo de puta, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Ella no se hace de... No, 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 no. Acabando de aparecer más coches... Creo que sí. Sí, aparecen más. Entonces, si ir a por los... Ir a por los pequeños es una tontería. Y a grande me da ganas. Lo voy a pillar en la vida, este paso. Pero, tío... Me conduzco como a la mierda. Lo sabe que yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Yo lo voy a pillar, ¿no? ¡Qué mal, tío! No sé ni por dónde estoy yendo. No solo digo eso. Tengo cinco minutos. ¿Pero cinco minutos? ¿Para qué? Si no sé dónde está. Vale, está, lo tengo ahí delante Vale, me acabo de fijar que tengo Tengo munición infinita Lo tengo a tiro, lo tengo a tiro Nada, uno Nada, otro Igual tengo que estar hiriendo ya Igual tengo que ir con cuidado Igual tengo que ir un poco con cuidado Esta no repara, atento No voy a completar De primera ni veo al otro Por toda la locura Se vuelve a ser ya Vale, hay que ir con más Hay que ir con más calma Sí No, con más calma Se ha de no ir tan follado Y pegarle directamente a Stangham Se me ha pillado en bragas esto Vale ¿Y ahora qué pasa? ¿Que me va a tocar volver a comerme la cinemática? No Bueno, vamos a pegar el primero Lo vamos deshaciendo de pesaditos Es bastante buena recargando Se ponen por medio Están loquísimos Mierda Mierda Vamos Bien, vamos Y me como un poste random Genial Me saca mucha ventaja ahora mismo Pero que me pasa en la puta cabeza Joder No veo nada No estaría mal No estaría mal que la tía se piera reparar No No Me asusté a la mierda No es igual en estos niveles No es ese Aquí le he dado No lo sé Encima se ponen por medio Lo hacen de escolta Tengo que pegarle dos más ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? Sí, ¿no? ¡Brr! 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 ¿Qué va con esa pintura de mierda? ¡Brr! 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 Haciger Me da un tiendoac Y la sequencia del cielo Ay mi puta moto de llama ¿Por qué me apuntan? Todo lo amais Ahora gritarlo con ganas ¿Estos brillitos? ¿Por qué me ponen Con la jaula Los hombres entran, uno sale No me jodas ¿Pero qué obligan a esto, tío? ¿Va a luchar conmigo, de verdad? ¿Va a luchar conmigo? 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 Es un poco de aburrimiento esta pelea ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, se creo que... Ah vale, gasto que... ¡Suscríbete al canal! 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 Va a tratar el marido mío, y esta vez te va a tratarlo bien. ¿Qué dices? ¿Qué? Nos está casando un perro... Entiendo. Drogas... Para todos. Drogas puras... Para todos. Bueno, hasta tengo que meter unas sustancias más raras para curarlo. ¿Sleep bien, leech? Soy Scab. No voy a estar de sangre. Fue de sangre. Fue de grandeza. Nuestro para morir en la batalla. Sí, pero tú lo hiciste. ¡Has fallado! ¡Has fallado a nosotros! Y ahora tu sangre... Número a la pobreza. ¡Mi sangre! ¡Has fallado en tus veins! ¡Y escorta tu alma! ¡Es mi pagación! ¡No pago ni pago ni pago! ¿Dónde está? La mujer. La mujer. ¿Un concubino? En el desnudo. En el debajo. ¡Estás vivo! No sé por qué me importa para un cuchillo como tú. ¡Para un matado apestoso como tú! ¡Para un matado apestoso como tú! ¡Que locura! ¿Vos sabemos cuerpo a cuerpo? Vale, ¿y por qué me sale esto ahora? ¡Muha sabidlo! ¡Muha sabidlo! muy bien donde estoy. No hay viaje rápido, así que... Hola, buenas. Vengo a robarle su chatarra. No le importa, ¿verdad? ¿Es por aquí? ¿Dónde es? ¿Por aquí? ¿Dónde coño estoy? No es algo más alegre, ¿no? Ya no hay opción de pegar a la puerta ni nada. Aquí no hay nada tampoco. No hay puertas. No puedo hablar con esta buena gente. Se den tinta, sobre todo, de eso, de buena gente. ¿Por dónde salgo? A ver qué hay otro camino. Puede ser por aquí. O igual, ¿no? Me sigue todavía saliendo un mensaje de usar mejor por cuerpo, carambo, ¿no? Necesitamos recuperar nuestro coche. Es algo... primordial. Por aquí no hay escaleras, así que ni puta idea. Pues no tengo ni idea, tío. La granada es hostil, por ahí. Esto en sí es como una mínima asmorra. Y a la chatarra de este sitio me importa un gran carajo. Hay reliquio aquí, sale chatarra, así que... Ah, pues sí que hay reliquio. Guau, me acabo de caer la boca del fuego. Bueno, pero en teoría parece que podemos volver cuando queramos. El santo vive. Hola, chum. Un carro. ¿Es el magnum opus? Oh, ella es buena. Buena y segura. Pero esa estancada. Él no ha salvado el gran presidente. Una mujer. Sí, esa mujer. El perro dijo concubino. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Ella lo sabía dónde está. ¿Cómo se llaman? ¿Concubino? No da por aquí en alguna parte. No da por aquí en alguna parte. Hay que encontrarla. El Outcry ha tenido una misión en el páramo. O estaba ahí abajo. Está aquí abajo, sí. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante. Una vez. Un viaje real. Bueno, no puedo tumbar ahora que lo pienso estas dos cositas. ¿Qué? Los dispensaron y masacraron. No quiero luchar, joder. Ya me han desplazado la cuesta casi. Pero es fantástico. Pero es fantástico, amigos. Oh, Dios. Vale. Rompas el arroyo y tienen que salir. Tienen que salir. Hostia, que feliz, ¿no? Tienen que salir. Vale, hijo mío. Cuidado por culo a vuestras madres. Vale. Vamos a por el otro. Bueno, nos quedan dos más. Vale. Hombre, viene bien eso. Que no haya patrulla ni nada por el estilo. 哇塗, y daKeep una semi Devote. Bueno. Tiene que dar, pero no lo dejen. Venga, me acabo de shocking. ¿Verdad? Pone un tirador, pero seguramente sería de alguna de las mini fortalezas. Me pongo piñazos con todo, tío. Vale, aquí está el último ya. Pues sale, lo vamos a dejar aquí. En el siguiente vídeo comenzaremos en esta zona, la de Jett, concretamente aquí, para hacer este secundaria. Luego pillaremos esto de aquí, no, era esto de aquí. Esta pieza de aquí puede echar todo, que creo que es el último que me falta. Pues sí. Pillaremos esto, haremos esta secundaria, mejoraremos ya del todo la fortaleza de Jett. Y tras eso empezaremos a ir limpiando de territorio a territorio. Primero, de todas las mierdas estas rojas y pillándolos las reliquias que haya también. Y después, cuando ya esté todo limpio y esté de amenaza cero, nos ponemos a buscar con Dinky Dillas, lo diré hoy, las mines. Una vez hecho esto en este sitio, que también tenemos que hacer las rutas de convoys, por ejemplo, lo vamos a poner con estas de aquí. Empezaremos lo mismo, a buscar espantapájaros, reliquias, fortalezas, todo. Lo limpiaremos absolutamente todo. Y cuando ya esté todo limpio, eso también, esta secundaria aquí la haremos en su momento. Pillaremos las reliquias que hay por aquí. Cuando esté todo ya limpio, nos centraremos en la zona esta de Diffraia. Y una vez hecho, pues nada, nos pondremos ya con las principales. Ahora, los siguientes vídeos van a ser para completar al 100% lo que es el juego. Al coleccionar ya más campamento 94, 969, reliquias 54. Pues nada más, continuamos en el siguiente vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!